hola a todos bienvenidos al canal el día de hoy vamos a estar destapando nuevos sobres nuevas compras que hemos hecho a través de ebay vamos a revisar que tenemos entonces por acá el día de hoy bueno nos está llegando una barajita de esta serie del 2020 de José Altuve que hemos estado coleccionando en todas sus versiones esta es una versión que viene en paralelo a las barajitas normales es de la serie Chrome y estas de esas series que le llaman Prism pues ustedes ven como cambia de color hemos estado buscando estas barajitas de Altuve pues bueno somos coleccionistas tenemos que uno de los grandes jugadores del béisbol y pues queremos tenerla absolutamente toda mira aquí volvió a llegar otra de esta misma pero fíjense ustedes que la diferencia es que esta es X-Fractor la que acaban de ver y la anterior es Prism es la forma como se ve esta como si fueran cuadros y esta como si fueran solamente rayitas de la misma barajita pero son totalmente distintas y por supuesto muy coleccionables vamos a destapar ahora por acá el tercero del día de hoy tratando de hacer este video lo más corto posible vamos a ver de que se trata viene bien sellada vamos a ver si logramos destaparlo para mostrarles a ustedes no lo estamos haciendo totalmente aquí en vivo sin un solo video y bueno si se trata de otra de José Altuve hemos estado haciendo compras de las barajitas de José Altuve este este caso la de 2022 pero también es un paralelo una barajita distinta a la base y esta cromada también pero de la serie Prism Refractor que bueno como les dije es del año 2022 destapamos uno nuevo más vamos a ver que tenemos por acá en la misma barajita del 2022 pero ahora vean la versión que es distinta esta es de la serie de la base de la serie base de la primera serie que sale pero viene con este tipo de papel que le llaman foil así que esta es la otra barajita creo que vienen dos juntas vamos a revisar creo que veo algo distinto aquí adentro no sé por qué viene así probablemente haya sido una compra doble a un mismo vendedor y haya colocado las dos juntas si en efecto esta es la del borde azul de José Altuve año 2022 con series como les dije de la serie original de la básica del año 2023 perdón estoy equivocado 2023 pero esta en borde azul y esta en otro tipo de papel vamos a tapar más por aquí bueno recordarles que estamos en pleno Spring Training así que pueden ir a nuestro canal principal para que vean todas las acciones solo béisbol y bueno tener videos de los más recientes que hemos grabado nosotros en todo el Spring Training por acá en esta zona de la Florida así que los invitamos a que vayan se suscriban también a este canal y que bueno aprovechen de ver lo que lo demás nos muestran serie 2023 la misma pero esta es Holiday pero fíjense que esta era serie metálica que viene del paquete de Holiday de la caja de Holiday recientemente hicimos un video mostrandole esta barajita a ustedes destapando una caja pero no teníamos esta serie metalizada de Holiday de José Altuve 2023 así que ya la tenemos por ahí vamos a estar haciendo un video luego cuando la tengamos la gran mayoría bastante difícil tenerlas todas pero mostrandole la diferencia de cada una una barajita que estamos esperando hace muchísimo tiempo esta Gold de Osvaldo Cabrera es de la serie base pero es muy difícil de conseguir es bastante complicada aunque no es tan costosa pero si no ha costado mucho la pedimos en alguna oportunidad se perdió la volvimos a conseguir aunque no está nada centrada pero es parte de nuestra colección de la barajita de Osvaldo Cabrera llegamos así el último de los paquetes que pedimos de los sobres vamos a ver de qué se trata rápidamente y es otra de José Altuve más así que un día de José Altuve en total y una solamente de Osvaldo esta es del año 2018 2018 pero en serie sepia sepia de la serie Crown de José Altuve y bueno como les dije vamos a estar mostrando las demás barajitas cuando estén todas juntas vamos a estarlas enseñando así que bueno esto fue lo que nos llegó el día de hoy opinen ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!